La naturaleza es más sabia de lo que se cree, poco a poco perdemos a los amigos, lo perdemos todo, perdemos y perdemos hasta que decimos ¿Sabes qué rayos estoy haciendo aquí? Pero tengo razones para continuar y voy a estar vivo Los andenes de ese barrio, de cinco de nuestros patos, de leguitos los hermanos, alejados, paz y fallos Un condejo ya pactado, parece que nuestro legado, la París en el 315, bajando polacos guanos Volar de los parchiscuidos, muchos barrios recurridos, en esta guerra contra el tiempo, cada día un nuevo reto ¡Por los que se fueron! ¡Copas hacia el cielo! Verodeando el pavimento, las dos dos el argumento, rejandremo la vecina, la rocola y la jardina Sigilos anda a la vida, la muerte siempre al acecho, los ositos que partieron, estarán siempre en su necho A mis generos caídos, nuestro camino suena un hito, aunque el olvido no ignora, volveremos a terlora Por los que se fueron, corros hacia el suelo Por los que se fueron, corros hacia el suelo Por los que se fueron, corros hacia el suelo Por los que se fueron, corros hacia el suelo Por los que se fueron, corros hacia el suelo Por parte de los que partieron, corros hacia el suelo El recuerdo será eterno, corros hacia el suelo Siempre juntos brindaremos, corros hacia el suelo Y la de ti nos beberemos La tana a la cruz, para todos los que se han ido Eso es, va a cantar al gol Son Teca Studios 2023 El recuerdo será eterno, corros hacia el suelo